La actualización del país, que es el camino, la reforma que nosotros pedimos que se descentralice el país, hay cuestiones jurídicas pendientes, importantes, la propia legislación, la constitución se tiene que desarrollar para darle más recursos y competencia a los municipios, y la otra es defender la autonomía consagrada en la constitución, que hay artículos de la propia ley orgánica y otras legislaciones que contravienen totalmente la disposición constitucional. En hecho concreto tenemos, por ejemplo, el caso de las rutas nacionales que cruzan los cascos urbanos, que están en la ley orgánica municipal en el artículo 12, bajo jurisdicción y competencia de la policía caminera, puesto que sabemos bien que la economía municipal consagra que las cuestiones de tránsito caminero de todo el distrito es competencia municipal. Entonces esas son cuestiones, reformas que se tienen que hacer de carácter urgente para que el Estado, a través de los municipios, sean mucho más eficientes en la aplicación de la normativa de tránsito en el país.